Un partido loco en el pabellón siglo XXI entre Humacón, Zaragoza y Ríos Renovables. El primer gol lo marca Catela en el minuto 3 para los locales. El héroe del partido fue Catela para el equipo de Humacón, Zaragoza. Empató Rubi en el minuto 7. Era el 1-1 y siempre volcado arriba, siempre los locales intentando conseguir los puntos. Y si no, se los daba su portero, Abel. Vaya dos paradas que hace en esta primera parte y vaya paradas que iba a hacer en la segunda, aunque no fue capaz de evitar la derrota. Se vino arriba Humacón, Zaragoza y el 2-2 lo marcó Catela. Minuto 21 ya en la segunda parte y esta obra de arte es el 3-2. También Catela firmaba su hat-trick en este partido, pero quedaban muchas cosas por pasar. Primero otra buena parada de Abel y vamos a ver alguna más porque evitó la derrota más amplia de su equipo. Este penalti lo hace Molina y los árbitros le sacan la tarjeta amarilla, pero la forma magistral de arreglarlo fue parárselo. Se tiró hacia el lado preciso y el tiro de Retamar no cogió portería, no fue gol. Aunque eso sí, jugando de cinco ríos renovables es un equipo muy bueno. Marcó Rubi en el 36 el 3-3 y el 3-4 iba a llegar después de una parada excepcional de Abel. Ahí lo tienen ustedes, la primera parada, la segunda también es muy buena, todas ellas dignas de mención, pero este tiro fue imparable de Lolo en el 39 el 3-4. Vaya derechazo como se cuela por toda la escuadra y a partir de ese momento solo fueron los porteros, los protagonistas, la victoria para Ríos ante Humacón, Zaragoza. ¡Gracias! ¡Gracias!